Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, esto aquí en la parte número 9 de mi guía de Pokémon Spade Escudo GBA Os enseño rápidamente el equipo, tenemos aquí al Drizzle al 33 Centiskorch al 31, Aplin al 30, que no sé cómo evoluciona Toxel al 29 y Lainu al 30 Y Corbiskel al 31, vale O sea, tengo el equipo full y ahora se viene, no sé qué gimnasio será, por cierto Pero a lo mejor lo que me interesaría entrenarte es a ti Vale, estoy aquí en Ciudad Artejo, que era recordada aquí Teníamos que visitar la cámara hexagonal Aquí está Roy, y dice Vaya, tú no eres el entrenador que recomendó el campeón, ¿cómo te llamabas? Tony, ¿verdad? Pues si tienes ganado el reconocimiento del campeón Lionel, seguro que llegarás lejos De igual manera, para enfrentar también necesitas de 7 medallas de gimnasio Dice, por el momento quería ver la cámara Oh, ¿qué? Has venido a observar los secretos de la cámara hexagonal Aprender sobre los Pokémon a través de la historia no me parece mala idea A decir verdad Me quediste bien, y por eso ven conmigo Te mostraré dónde está Vale, pues Esto es la cámara hexagonal Dice, si quieres visitar la cámara, subes las escaleras No sé si hay unas escaleras, la verdad Creo que no, pero bueno, aquí está Sonia, efectivamente Y dice, oh, mira quién está aquí Esta cámara es genial, mira, en estos tapetes está representada la historia de Galar Dice, dos jóvenes ven una estrella de deseo Entonces observan con terror el inicio del cataclismo Encuentran la espada y el escudo y ponen fin al cataclismo Y son coronados reyes Estos tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar Dime, aspirante, ¿hay algo que te llamó la atención en ellos? Dice, ¿no recuerda a la negra noche? Exacto, eso pensé yo En los tapices se ven nubes negras representando el cataclismo El vórtice negro de la leyenda La negra noche, debe ser eso Todo esto nos lleva a muchas incógnitas ¿Cuántos horarios subieron? Uno o dos ¿Qué fue exactamente la negra noche? Gracias por escucharme, creo que he conseguido aclarar mis dudas Voy a seguir examinando los tapices Tú deberías ir al siguiente gimnasio Nos dan un revivir Y ya está, vale Pues aquí han metido incluso las imágenes Muchís, very interesting Vale, ¿cuánto dinero habrá aquí? Vale, pues ya está Perfecto, hemos hecho lo de la cámara hexagonal Que por cierto, aquí no sé qué hay Vale, nos dan un monedero Pero aquí no hay un casino, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, aquí no sé por qué De forma completamente random Me han metido un casino Con lo cual hay una puerta Vale, esto es para cambiar los objetos Obviamente paso de jugar Pero curioso que me han metido un casino Cuando en el juego no hay Vale, cinquetas, fichas ¿Y qué me dan de premio? ¿Qué hay de premio? Además hay el póster del Team Rocket Habrá Clefairy, Sater y Porygon Vale, lo ha copiado del... Bola, humo, semilla, milagro Carbón, agonística Y MTS Vale, hay rayo y hielo Alguna cosa interesante Pero paso de momento Así que nos largamos Vale Larguémonos del casino Que no hay... De hecho esto se lo acaba de inventar Pero bueno Vamos a la siguiente ruta Para aquí Una entrada Aquí hay un edificio Tipo lucha Vale Me puedo llevar un código cero No O sea, nos dan un código cero aquí El código cero no te lo dan en este sitio Pero completamente random Acabamos de robar un código cero Pero bueno Vale, ruta seis Es verdad Porque hay una señora A la que no se le puede hablar Mismamente Pero bueno Vale, aquí está molestando a Silicobra Usilcobra Dice Tira unos ojitos bonitos Ah Nosotros los del Team Jet Nos encargamos de que Silicobra Pueda andar tranquilo Aquí ahora viene la señora Dice Señora, ¿me puedo dejar pasar por favor? No voy a despertar a ese Pokémon Dice Claro que sí Y la deja pasar tan fácil Dice Dice Paul Eh, Tony Vas a Pueblo Ladera, ¿verdad? Dice Podemos pasar Dice Con el problema que están causando Ni de broma Me cae mal Porque van de guays con su pulsera Desafí Pulsera de Amax Buf No la soporto Oh, no he dicho nada Vaya lío, Tony Si no pasamos Estamos jodidos Pero debemos buscar la manera de ir a Pueblo Ladera Hay que combatir Qué decisión tan genial Vale, pues aquí Contra los reclutos del Team Gel Es verdad Que aquí hay una parte del Team Gel Con un Silicobra Esto pasa exactamente igual Pero completamente random Encima no es un combate doble Sino individual Recluta Grund El recluta Grund Saca Nidorino Vale, pues no sé muy bien Tiros un Nidorino Eh Lástima Es que No puedo ir con estos movimientos Picoteo todavía Bueno, pues le ha quitado bastante todavía Ataque Furia Bueno, y eso que está al 29, eh Pero no puedo ir con estos movimientos De mierda, la verdad O sea Tendré que volver a utilizar El repartidor de Experiencia En algún momento Porque Si no, esto va a ser insufrible Vale El Nidorino fuera Perfecto Que tampoco gano mucha experiencia Vale, Lainun Lainun Tío, ¿qué puedo sacar Lainun? Honestamente, ¿sabes? Vamos a intentar evolucionar al Toxel Y a ver lo que sale Porque me interesa saber Y con un combate más Creo que evolucionará A ver, es un Lainun Es de tipo sin esto Realmente vamos a sacar a Mistentis Corch Que paso desde tipo bicho Y reparto la experiencia Golpes Furia Encima falla Además Vamos con Picadura Macho Me expedea, eh Uno Dos El otro ataque Furia Y este golpe es Furia Tres Vale, número de golpes tres Vamos con Picadura Y vale One shot de un golpe No esperaba hacerle un golpe De un golpe, la verdad Pero bueno Vale Vale, nivel treinta Perfecto Y ahora el nivel treinta Evoluciona a este Así que bueno Disculpa si te molesté Por ese ridículo Vale Pues bueno, vale Y ahora aquí Efectivamente este evoluciona Hombre, Toxel evoluciona Toxtricity al nivel treinta Y recordad que es una forma u otra Depende de su naturaleza inicial Aunque se la cambiéis con una menta En el juego original no funcione Y aquí obviamente Creo que solo habrá metido uno Que habrá metido La forma aguda o la forma grave Vamos a saberlo ahora Inmediatamente Pero bueno Buen aumento de suculento de stats Vale, la forma aguda obviamente El amarillo Vale, perfecto Toxtricity hecho Y ya está Chispa, hombre Menos malo Un movimiento decente Sí Gruñido fuera Porque el impacto normal Al menos me puede servir Porque es especial Y gruñido Si que no lo voy a utilizar Así que fuera Vale, chispa Y dice Dice Tú puedes, Tony Ah, vale O sea, no solo con uno Me tengo que enfrentar a los dos yo Porque Paul No sé si No me acuerdo si perdía el combate Contra el otro Pero bueno Vale, vamos contra la chica ahora Recluta grunt El recluta grunt Saca a un persian Qué manía con tener persians En este juego Vale, pues Yo contigo Voy a intentar vencerte Vamos con picoteo Al menos pego por stab Es que quita bastante Chirrido Vale, me baja la defensa Aunque bueno Este juego la verdad Están medio bugueados Los combates Hay algunos movimientos Que están chetados Otros no Vale, otro chirrido Perfecto Lo chupedeo Así que este persian Fuera Además creo que estos tipos Creo que estos tipos No tienen un persian O sea, me parece un pokémon Demasiado chetado Para que lo tengan estos Además un persian Que persian no es ni galar Pero bueno A ver Esta rata me hizo llorar Vale, pues ya está A la fuera Y dice A ver si se va a despertar Silicobra con todo este problema Sí, total Para qué estar aquí Haciendo el ridículo Mejor nos vamos Vale, pues ahí se van Y el Silicobra también se va Dice Wow, la verdad es que Formas un buen equipo Con tus pokémon Yo sin embargo Me he llevado una buena paliza Contra Berto No me malinterpretes Ya sé que los combates Tienen estas cosas Y tal Pero es que me dijo Que estaba dejando El honor de Lionel Por los pisos Por los suelos No me puedo sacar Estas palabras de la cabeza Me da una rabia temerenda Si no sigo en pie La gente pensará Que Lionel también es así Y eso no puede ser Estamos hablando del campeón El ídolo de Galar No sé Tendré que darle vueltas Al asunto Hasta luego, Tony Vale Pues muy bien Muy buena Se dice Tú eres el aspirante Que te recomendó Lionel ¿Verdad? Yo me llamo Sally Si quieres saber más sobre mí Aquí tienes mi tarjeta Nos da la tarjeta Que no sirve de nada Pero bueno Dice Ya nos veremos de nuevo Para que puedas mostrarme Tus aptitudes Vale, pues ahí yo Sally También se van todos aquí Y obviamente aquí Ya lo que vamos a utilizar Es utilizar Ah, la tarjeta de Naboro Y la tarjeta de Sally Están aquí Como objeto random Pero bueno Vale, pues vamos a seguir Vale, ojo que los Pokémon Vale Duscula a nivel 32 Muy bien Muy buenas Lo que voy a hacer es Está a nivel 32 Pero bueno A ver Otro entrenador a por aquí Mis Pokémon del alma Vencerán a los tuyos A ver si en este capítulo Lo puedo pasarme esta ruta Y llegarme a puro ladera Modelo Hannah Envío a un Skurupi Vale, perfecto Porque este es de tipo bicho Así que bueno Están ya a nivel 30 Como podéis ver Aquí ha habido un salto De nivel completamente brutal Y súper eficaz Vale, desarme Vale, otro picoteo Y al menos lo subirá A nivel 32 Que no sé si evoluciona Al 33 o al 37 Ahora no me acuerdo A qué nivel evoluciona Exactamente el core de izquierda Vale, perfecto Vale A no sé por qué Va algo lento el juego Vale, muy bien Y ahora A Hombreon No tengo ningún movimiento De tipo fuerza De tipo fuerza Digo, no tengo No tengo ningún movimiento De tipo De tipo lucha Pero bueno Vamos con este A ver si sale aquí Y vamos a ver Ahora no sé por qué Por qué va lento el juego Ahora Madre mía Pero qué lento va Y vamos con picadura Picadura Ahí estamos Ahora se acelera Se acelera Súper eficaz Rayo confuso No, por favor Rayo confuso No Rayo confuso No Rayo confuso Es muy tocada De narices En fin Esperemos ahora Que picadura Afecte Vale Si llora a sí mismo Ahora aquí me hacen perder El tiempo Chirrido Vale, me bajo la defensa Encima Me la voy a jugar Me la voy a jugar otra vez Pero bueno Venga Estoy confuso Dale picadura Por favor Qué mala suerte Tío Estoy teniendo Chirrido Y ahora como así Como el pegue Pero bueno Fine Vale Sudo confuso Otro turno más Joder Qué mala suerte Estoy teniendo Y ahora obviamente Me hacen cambiar Y me voy a comer El ataque que tenga el otro En fin Vamos con este Vamos con el Dainum Ah, ahora no me ha Vamos con golpe de cabeza Ahora no me ha atacado él Eso está bien Diría Chirrido No pasa nada El golpe de cabeza Ha quitado muy poco Otro golpe de cabeza Y fuera este hombre Un macho Pokémon de mierda Que me ha costado vencerlo A más no poder Y modelo Hanna perdido Dice No puede ser Vale, pues venga Uno menos Encima los entrenadores aquí Dice Normal que Normal que esté chetado esto Porque Porque tela Tela A ver Tú qué tienes Modelo Isabel Quiero luchar Modelo Isabel En Bioncle Feary No sé cuál tengo de primeras Ah, no, claro Tengo este de primeras todavía Vale Vamos con picoteo Porque es lo único decente que tengo Mierda El gran encanto de las narices Más acósmica Esto que se sube En la defensa Y la defensa especial Vale Voy a cambiarlo Porque paso A ver Necesito un hembra Vale, pues vamos con este Mierda ¿Por qué le saco De tipo siniestro? Poder reserva No me afecta Vale, bien Gracias Golpe cabeza Vale Hay dos Clefairy Es que mirad Si los dejo todos Me va a dar esto Clefairy Vamos a ir contigo Porque Clefairy Supongo que será De tipo Ada En este juego Vamos con Ácido Al menos pego por Stab Y le bajo la defensa No está Vale, perfecto Vale, perfecto Porque esta Esta era buena experiencia Buena experiencia No ha dado mucha La verdad Pero bueno No ha dado mucha Por no decir casi nada Pero vamos a seguir Aquí puedo pasar Aquí hay ya Max de Galar Cositas raras Vale Perfecto Porque Un Silicobra Al 33 Es que encima Con esas O sea No va a servir De nada El repelente Una bola luminosa Vale Muy bien La bola luminosa Vale Otro por aquí Y dice Parece que estoy perdida Vale, sí Yo también estoy perdido Honestamente Yo también estoy perdido No sé hacia dónde estoy yendo Pero bueno Montañera Ruth Montañera Ruth Saca un Hitmonlee Hombre, menos mal Perfecto Uno que viene bien Además esto es level 32 Así que vamos con picoteo Vale Pego por Stab Debilidad Y One Shot De un golpe Ahí os Hitmonlee Que no sé si No sé si la verdad Estos tíos tienen Pokémon aleatorios O tienen los de verdad Porque No sé muy bien La verdad No lo sé muy bien A ver Otro más por aquí Nunca te había visto ¿De dónde eres? Vale Pues vamos a ver Contra el O sea Porque tiene el aspecto De un cuidador Si lleva un tío con la Game Boy Tanto era difícil Tanto era difícil Ponerle el sprite Artista Duncan O sea Sprite diferente Una cosa diferente Vale un Koffing No me importa Vamos con picoteo Ha hecho picoteo Está Un sombrío Picoteo Un sombrío Picoteo Vale Está un poco chetado El movimiento Vale Koffing debilitado Va a sacar a No sé a quién va a sacar Pero bueno A Sudogudo Vale Sudogudo Que no sé por qué No tiene nombre Así que bueno Vamos con este Avalancha O Alu Vamos con Hidropulso Perfecto Stab debilidad One shot de un golpe Sudogudo debilitadísimo Así que bueno Reparto la experiencia Entre unos y otros Que tampoco es demasiado Artista Duncan Dice ya perdiste Si ya perdiste O sea No tenía No tenía sentido Alguno esto Vale Objeto MT-21 Que contiene bola sombra Hostia pues eso es bueno Y eso me puede servir Ahí no hay nada Lo que me gustaría ver Es Vale Eso sí Vale Si le cobra el 32 Esto no me gusta Estoy también al nivel 32 Lo único que eso sí Me gustaría ver Si a dónde va la escalera esta A ver si hay algo interesante Sí hay una Pokéball Una Pokéball y un Pokémon salvaje Que no os molesta Dúscula nivel 32 Vale Perfecto Vamos a pillar esta Pokéball Una Ultra Ball Vale Que puede ser de utilidad Si voy a utilizar otro Porque aunque Aunque no sirva Me está ayudando Vale Vamos a volver a subir Estas escaleras Ah Joder macho Piso una Vale Ductura el 33 Pues sabes lo que te digo Ductura Golpe bajo Ah pues sí Sí Eh no No quiero utilizar otro Pokémon Y no me deja excavar Vale Pues bueno Vamos con el Aplin Y vamos con Maxiflora Vale Eso sí Maxiflora fallo Mira como el excavar con patatas Como podéis ver No es muy picad Mira Maxiflora fuera One shot Bug la arena Bueno Me las estoy pegando Con un puñetero Con un puñetero Ducturo salvaje Espero que me dé experiencia Y la verdad Voy un poco fastidiado En niveles O sea Como podéis ver No subo de nivel Vale Se han acabado Las tonterías No me deja escapar Deslumbrar Encima me lo paraliza Ya me deja escapar O sea Paralizado sí Con el otro no No hay quien te entienda Vale Conos por aquí Y no sé que hay más Por ahí A ver aquí un objeto MT-15 Que contiene Maxi-ataque ¿Por qué está Maxi-ataque en MT? No pasa nada Y aquí hay una Una especie de cueva Altering Cave Estoy buscando fósiles Puedes capturarlos Vale Pues aquí estarán Misteriosamente Los fósiles Eso sí Voy a cambiarte Porque tengo el equipo Un poco medio destrozado Y a ver Vale Si voy a utilizar Otro repelente Porque vale Esta es la de los fósiles Pero si esta es la de los fósiles ¿Por dónde carajo Tengo que ir? Vale Ah vale Tengo que ir por aquí Vale Aquí hay objeto Ahí no hay nada Absolutamente Vale Joder Desde Qué lejos me ha visto ese tío La verdad ¿Quién está ahí? Deja de seguirme Vale Y este no sé por qué No tiene animación De entrenador De esto Vale Es un médico Alejandro Togetiqui Umbreon Vale No sé por qué Esto es un combate doble Y lo que menos entiendo Es por qué Porque tengo aquí Vale Voy a sacar a este Fuera Y porque esto Aparte de ser un combate doble Vale Señuelo Va por follow me En inglés Pero no pasa nada Centro de atención Vale Y de lo pulso Y va a atacar directamente Al Togetiqui Al de este Pinta Hostia pues No me gusta ni un pelo esto Vale Vamos con Vamos con Hidropulso Y vamos con Chispa Vale Si sigo utilizando Señuelo No sé por qué Pero me lo voy a reventar En este turno Así que bueno Vale Voy por Hidropulso Primero Y si no No lo mato Vale El Chispa El Chispa al menos Lo revienta Así que tengo que ir Fuera O sea Misteriosamente Que combate doble Tan raro Tío O sea Vale Todos ganan experiencia Di que sí Chirrido Vale Va por Chirrido No pasa nada Baja la defensa Di que sí Tengo doble rayo Con este No sé muy bien por qué Pero bueno Vamos a ir con Vamos a ir con doble rayo Ya que tengo doble rayo Pues se lo voy a Se lo voy a machacar Que no sé si Hidropulso Lo hubiera quitado más Chispa pegado por Stab Pero no Vale Lo paralizo ahora Y vale ¡Ah! Tiene sincronía Pero soy de tipo eléctrico Soy de tipo eléctrico En principio La sincronía No me tendría Que conf... Esto está mal hecho de narices La sincronía Sí hace eso Pero en verdad Al ser de tipo eléctrico No me tendría Por qué Por qué Por qué paralizar Pero bueno Da igual Cero sentido Tiene este juego La verdad No está muy bien implementado No Eso ya lo he visto Desde que los Dynamax Eran Pokémon así Pero bueno Vale Nivel 31 Para el Aplin Al menos Mira Ha subido un nivel ahí No puede ganar Y es un médico ¿Me vas a curar ahora? Me derrotaste Pues no Obviamente no me va a curar Empiezo a tener Los Pokémon un tanto destrozados En principio Vale Aquí hay otra Pero no tendría Que estar muy lejos Ya Vamos a ver Cuánto tiempo llevo grabado 18 minutos Vale Sí Tengo que poder llegar Al siguiente pueblo A pueblo la adera Que es lo que me interesa Hitmoly Vale Perfecto Porque tengo el otro destrozado Otro con un Hitmoly Vale Aquí lo que creo Es que ni se han matado El de este Vale Para por un poco energía Vamos con otro El de lo pulso Y este Hitmoly debilitado Ni se han matado En cambiarle al Pokémon Nivel Casi nivel 34 Montañera No tienes pinta De montañera Tienes pinta De Pokémon Ranger Y luego encima El spread pequeño Es de otro Pero bueno Da igual Vale Por fin llegamos A esto a bonsai Como se dice Pueblo la adera Y te queda el oro Vale Sí Primero Me voy a curar Los Pokémon Porque Porque estoy un poco Destrozadito Así que bueno Vale Pues vamos Vamos a ver Vale A todo esto hay mapa A todo esto hay mapa En este juego No hay mapa No hay Absolutamente no hay mapa Pero no sé ¿Y esto qué es? A ver lo pienso No es nada Se puede interactuar con él Pero no es nada Vale Pueblo la adera Vale Es verdad que aquí Sí que se pueden subir Por las casas Y que aquí hay un objeto Hasta que aquí No, no Si el setting del juego Está bien El setting del juego Está de puta madre Lo único que hay Muchas cosas Que no tienen sentido Vale Quieren recomprar Correos con todo tipo De personas Sí Un bravery De Hisui Vale Perfecto Si queréis un bravery De Hisui Aquí lo tenéis Por cierto El código 0 No sé a qué nivel estaba A todo esto Sí voy a ver Ya que me han dado El bravery De Hisui Y el código 0 A ver Mover Pokémon El código 0 Está al 25 Está al nivel 30 Poca broma El bravery De Hisui Es Tiene 0 sentido Pero bueno A ver Al menos ahí me han dado En esta Aquí una chiva Vestia en un Ibi No pasa nada A ver Una estrella de SEO Vale Perfecto Muy bien No sé para qué Quiero un estrés Ruta 6 Pueblo Ladera Y hay una Aquí hay una Pokeball Que obviamente me hacen Hacer esto Para ir a buscar Pero bueno Un Max Reviver Hombre Valía la pena La verdad Valía la pena Perder 5 segundos De mi vida Vale Aquí hay unas 2 Cuando con un Niquid Es muy lindo Mi Niquid Es muy lindo Mi Niquid Vale Podemos poner El por aquí Y aquí hay otro objeto MT30 Que contiene pulso dragón Muy bien Pues no está mal Tengo bola sombra Pulso dragón Taques potentes Y vale Y dice Tony Sigo pensando En lo que te dije antes Sobre no dejar a mi hermano En mal lugar Y todavía no sé muy bien Qué hacer Pero si hay alguna cosa Que tengo claro Debo ser más fuerte Por eso necesito De muchos desafíos Me da ese favor De darme claro Vamos ahí Seguro que si me enfrento a ti Sé que debería hacerlo Voy a darlo todo en este combate Vale Pues aquí había otro combate Con Paul En Paul o ladera La verdad no lo sé Pero muy bien Aquí vamos a enfrentarnos a él Empieza Ya con un Toxel Muy bien Un Toxel a nivel 29 Ni lo has evolucionado Es que me voy a reír Bastante en tu carro Y te voy a ir con hidropulso O sea Ya directamente Vamos a aprovechar Para subirlo a nivel 34 Vale Eso sí Me mete una bonita onda trueno Y me lo va a paralizar Obviamente va a utilizar Una super poción Que no sé si lo va a curar entero Sí Casi Vale Perfecto Perfecto Porque hidropulso Este Toxel Vas a debilitarte Perfecto Lo único que eso sí La onda trueno No me ha hecho mucha gracia Y nada Subo al nivel 34 Perfecto Nivelito más Nivelito menos Silicobra Es como obligar a dejarlo Bueno en verdad Puede haber sacado al otro Pero bueno Da igual Deja el silicobra Y fuera Vamos con otro hidropulso Vale Va por Terratemblor Curiosa animación Que tiene Terratemblor aquí Y que me baja la velocidad ¿No? Sí Vale Menos mal que no estoy paralizado Se come el hidropulso Stab debilidad Vamos a ver si lo revento De un golpe Silicobra Perfecto Ahí osilicobra Un poco Joder Mirad la experiencia que me ha dado Rabut Machesca Rabut No sé qué sacarle No lo voy a dejar a este Pero voy a dejar a este Sácame a Rabut Sácame a Rabut A nivel 33 Vamos con otro hidropulso Ataque rápido Me hace Eso me se me ha quitado Ah Mucho paralizado Pero no Estoy teniendo suerte Vale Perfecto Así que vamos a continuar Y pues si me lo revienta Ya está No pasa nada Vale Hidropulso Estoy teniendo toda la suerte Del mundo con la paralisis Nada Machos Que tiene 3 Pokémon débiles A los del tipo agua Así que fuera el Rabut Vale Y Pelipper Perfecto Tenía un Pelipper aquí La verdad No sé Pero para eso voy a utilizar A mi recién evolucionado Toxtricity Y te vamos a reventar Al Pelipper este Nivel 28 Vale Y tiene lloviendo Además tiene la habilidad Oculta Cállate Sigue lloviendo Sigue muy bien De aquí va A principio de turno Y vamos con Chispa Ahora venga Ahí os Pelipper fuera Aprovecho también Para subirlo al nivel 31 Y ya está Combate rápido Combate muy rápido Combate muy muy rápido Pero bueno A ver El de Adolpul ha perdido Y dice Cuando tengo un mal día Me cuesta decidir Que Pokémon y movimientos utilizar Venga Por adiós Pol Otro combate menos Y dice Hombre He probado cambiar el equipo Pero no ha funcionado Logro dar con el clavo ¿Se da por eso que no doy la talla? Tengo a mi hermano en un altar Porque es un auténtico fenómeno Como entrenador Me da mucha rabia Que la gente se burle de él Por mi culpa No puedo permitirlo Tengo que seguir dando todo en mí Sin descansar Acabaré encontrando Pokémon que saquen a la luz Todo mi potencial Vale Pues se va a través de la Aquí viene Sally Dice Ese chico Los aspirantes deberían combatir Por sí mismos Y por su equipo Pokémon El valor del campeón Es conocido por todos ¿Qué tiene que demostrar A estas alturas? Ah Hay estos jóvenes Aunque disfrute del espectáculo Toma esto Nos dan una hiper poción Vale Dice Supongo que el gimnasio Pokémon De Pueblo Ladera Es tu siguiente objetivo ¿No? El desafío de los gimnasios Augura diversión Vale Pues adiós Te vas ahí cambiándote Y nada Y lo siguiente aquí Si no recuerdo mal Vale El gimnasio Pueblo Ladera Es este Pero tendremos que ir a hacerlo De la estrella de SEO Que no sé si será en este momento O después Ah no recuerdo Será la primera vez Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí chavales Espero que os haya gustado Este capítulo Hemos atravesado la ruta 6 Y hemos llegado por fin A Pueblo Ladera Así que yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis dar like Y nos vemos en la siguiente parte De mi guía de Pokémon Espada y Escudo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!